Explíqueme, ¿qué fue lo que le pasó a su hijo? Bueno, mi hijo, Brian Rodríguez, era un muchacho especial con problemas mentales. Yo tengo todos los papeles aquí, y mi vieja sabe muy bien eso, porque le enseñamos todo. Él tenía 20 días que le había dado de alta, de cabrón y barrio. Y salió para la calle y dice, hacer ticto con los tíos, y a por más lleva, porque yo a él pan, pan, él vino bien. Y de ahí él se desapareció del punto hecho donde venden su droga, y más nunca se supo de eso, supo de cuando estaba muerto ya. ¿Dónde lo encontraron? En la presa de Tavera, para allá pasaban iglesias. ¿En qué condiciones lo encontraron? Podrío, ya que tuvieron que enterrar, y así lo trajo aquí. Y cuando nosotros nos reportaron que el cadáver estaba aquí, cuando vinimos, tuvimos que enterrarlo el mismo día, porque ya estaba podrío. ¿Tenía signo de violencia? Claro, ahorcado, amordazado, un golpe en la espalda y un disparo en un brazo. ¿La policía qué le dice a usted? Nada, a mí no me han dicho nada. Yo fui ahora mismo ahí a la policía y dijo, la que está ahí después, me dijo, Tiene que verificar a ver quién es que tiene el caso. En Santiago de los Caballeros, una madre exclama en redes sociales que teme por su vida, luego de haber descubierto el cuerpo sin vida de su hijo. En el reportaje, la mujer afirma que su hijo, llamado Brian Rodríguez, de tan solo 33 años de edad, y que era un joven de condiciones especiales, que padecía de problemas mentales y pertenecientes a la comunidad de Monteadentro. En dicho reportaje, la madre dice que luego de haberle dado de alta en el Hospital Regional José Madría Cabrari Vais, 20 días después, salió con sus amigos a grabar TikToks y a usar vicios del punto. Luego de haber ido a tal lugar en Monteadentro, pasaban los días y la madre no sabía de su paradero, y fue reportado como desaparecido. Lo menos esperado sucedió, puesto que fue encontrado sin vida a orillas de la presa de Taveras, cerca de Sabana Iglesia, con marcas de haber sido amordazado, marcas de arma blanca en su espalda, y además un disparo en su brazo. Es tanta la indignación que siente la madre, que al momento de ser anunciado, se le informó que no podrá velar sus restos por el avanzado estado de descomposición. Por esta razón, tuvo que enterrarlo inmediatamente. Imaginen ustedes esta madre, que además de tener que lidiar con los problemas mentales de su hijo, verse que pierde la vida y no puede velarlo. Qué doloroso para cualquier persona, para cualquier familia, que se vea afectada la salud de su hijo, que pierda la vida y no puedan velarlo. Es doloroso también saber que este niño, bueno, este joven, no vivió la vida común. Vivía con dolor, vivía con percances, no disfrutaba igual que los demás por sus problemas mentales. Qué doloroso, qué penoso, qué momento más cruel. Bien, ¿qué opinan ustedes de esto? Dejen sus comentarios, comenten, compartan este video. Háganle saber a todos que están conectados con nosotros. Suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que cada vez que hagamos algún video, a usted le llegue de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram como arroba829music y el mío, el mío personal, arroba Adam Lester. Nos vemos en el próximo video. ¿Ya te suscribiste a nuestro canal de YouTube? Hazlo ahora. 829 Music Mundial. El canal con las noticias más actualizadas. 829 Music Mundial. Actualízate.